Servicio Social de Identificación Biométrica No recordar nuestro nombre, dónde vivimos, quiénes son nuestros familiares o un número de teléfono en caso de emergencia, es algo con lo que día a día se afrontan muchas personas en el país. ¿Qué hacen las autoridades con las personas que están perdidas, desorientadas, confundidas o sin memoria para al menos saber cuál es su nombre? El Registro Nacional de las Personas es garante de la identidad ciudadana y en su base de datos tiene registrado a más de 10 millones de guatemaltecos, mayores de edad, no sólo con un registro biográfico, sino que ahora también con un doble registro biométrico, uno de cadáctilar y otro facial. Se han hecho coordinaciones interinstitucionales con el Registro Nacional de Personas, en aquellos casos en los que aquí a la institución del Procurador de Derechos Humanos han reportado o han traído diferentes instancias a personas de 60 años y más que se encuentran extraviadas en algún lugar de la ciudad capital. También nos han dado bastante apoyo en aquellos casos donde las personas de 60 años y más han sido abandonadas dentro de los centros hospitalarios y hemos obtenido a través del apoyo de RENAP muy puntual datos de las familias que de manera irresponsable dejan a sus familiares en los rangos de 60 años y más en estas instancias hospitalarias. Por medio de un programa informático de última generación, RENAP ha logrado identificar por medio de la biometría a varias personas que las trabajadoras sociales en hospitales, asilos y centros de emergencia no podían identificar, proceso que ha facilitado la búsqueda de familiares y amigos de estas personas. La verdad es que en lo personal les agradezco muchísimo al personal, verdad que vino el día de hoy a identificar a la persona que tenemos acá en el hospital. Es un trabajo bastante eficiente, creo que es importante que esto se publique a todos los centros hospitalarios donde brindan estos servicios para que esto se dé a conocer, verdad, y el trabajo que ustedes realizan porque esto nos ayuda de sobremanera a trabajar en equipo y poder así identificar a las personas que no están identificadas, verdad. Y es así como cada día estamos más cerca de ti. En RENAP, registramos lo más valioso de Guatemala, su gente.